Música Bienvenidos otra vez a nuestro programa Hagamos Turismo y estamos desde aquí en Eira Caldas, un gran municipio que tiene mucho para ofrecer a ustedes los turistas y a nuestros seguidores ¿Por qué? Porque Neira tiene este delicioso dulce que se llama corcho por eso con este dulce delicioso le damos la bienvenida, hagamos turismo y no se les olvide que Hagamos Turismo es su mejor guía turística aquí en Colombia, bienvenidos Neira Caldas, llamada la puerta amable del norte de Caldas donde predomina la arquitectura de colonización antioqueña se encuentra ubicada a 20 kilómetros de la capital Manizales, llena de encanto, tradición, atractivos paisajistas, paraíso y cuna de ilustres poetas y escritores de clima variado y de ricos dulces como el delicioso corcho preparado a base de la pata de res y panela que se convirtió en este producto del municipio Neira Caldas posee diferentes experiencias de hospedaje mi recomendado, colinas del norte por su ubicación, atención, formalismo, con parqueaderos, sus habitaciones extremadamente cómodas baño privado, wifi, acomodación para una persona, dos personas o familiar amplias, iluminadas, amplios corredores, con hermosa decoración por eso reserva ya en colinas del norte en Neira Caldas La gastronomía de raíces paisas como el restaurante y asadero Llamarada ubicada a cuatro cuadras del parque principal predomina una buena atención con un menú diferente cada día y variado como el delicioso sancocho montañero cocinado en leña, pollo asado deliciosos postres, trucha, chuleta de pollo, de cerdo y mucho más solo tienes que venir y disfrutar Este municipio caldense paisajista tiene un corregimiento tipo pueblito paisa de coloridas casas, inmenso en el paisaje cultural cafetero patrimonio de la humanidad, extenso como un gran mirador para apreciar la belleza creada por la mano de Dios, sitio obligado a conocer al turista Pueblo rico El terminal de transporte de Neira es una construcción digna de conocer por su arquitectura en Guadua y belleza Neira Caldas, llena de imponentes paisajes de café, caña y plátano De gente laboriosa y cultural te invita a conocerla y disfrutar la puerta amable del norte de Caldas